¿Qué es el nuevo ejemplar de la revista Alcaldes de México? El nuevo ejemplar de la revista Alcaldes de México presenta, además, un amplio abanico de temas de interés municipal. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted por qué la Ciudad de México se considera más segura que otras metrópolis del país? Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el modelo compacto y densamente poblado de la capital facilita las labores de vigilancia de la policía. En cambio, un esquema extendido exige más personal y más herramientas, un análisis que deberán tomar en cuenta las autoridades locales. Cada vez más gobiernos se ocupan de expandir la banda ancha y las tecnologías de la información. Jalisco es un caso para comentar, ya que en sus 125 municipios la cobertura de banda ancha lleva 75% de avance, mientras que en Sonora se trabaja para lograr que al menos una plaza pública de sus 72 municipios tenga internet gratuito. En este número, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, conversa sobre el éxito económico del Estado y aprovecha para hacer un llamado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que se repartan los recursos presupuestales en forma equitativa entre los Estados. Los alcaldes también hablan de sus experiencias. En esta ocasión, Margarita Arellanes de Monterrey y Crisóforo Rendón de Tepeaca, así como el delegado de Xochimilco, Miguel Ángel Cámara, comentan cómo enfrentan los problemas de su comunidad. La revista Alcaldes de México ya se encuentra en puntos de venta como Zambons y librerías del país.